Música 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 El rendido de la belleza de esta plaza conserva esas fracturas esencia italiana que nunca vas a encontrar en ninguna parte de esta comida italiana que hay acá, los gnocchis más ricos que he comido de mi vida, aquí en Capitán Pantene, el hermoso. ¡Viva la Romagna! Un saludo para toda la gente de Conce. Cuidote, hermano Yuvini, representa a Capitán Pantene. ¿Dónde todo esto es tiempo, loco? Un saludo para toda la gente de Conce. Un saludo para la gente de Conce. Bueno, luego de 30 días en condiciones no tan favorables para llegar finalmente a un barco y luego un bueyes en lo que sería Capitán Pantene, en donde las condiciones eran bajísimas, no había nada y tuvieron que construir de cero los cimientos de este pueblo para recién inaugurarlo en 1907. Si vas para Capitán Pantene, tienes que ir sí o sí a Montecorone, en donde encontrarás comida tradicional italiana. Uno de los mejores proschutos del pueblo, que además se encuentran vestigios. Es una experiencia única en donde también puedes conocer un poco de la historia de los colonos. Como también la historia de la familia Yuvini, Adelmo Yuvini, que es hermano de mi bisabuelo. Está mi bisabuelo, Alberto Yuvini, que es el que está aquí en la derecha. En 1915, mi bisabuelo dejó Capitán Pantene, para volver a Italia a la Primera Guerra Mundial, para luego, 5 años después, volver casado, junto a mi bisabuela Virginia Franceschini. Es muy acuático de llegar a un lugar donde hay historia tuya. Y que todos te digan que los pobres Yuvini. A mí me dicen que los pobres Yuvini. Sí, es como extraño. Porque te sientes familiar, te sientes parte de esto. La persona que yo no me crié acá, siento que una parte de mí está aquí, indirectamente. ¡Oh Dios mío! Este es mis abuelos. Mi bisabuelo. Este es tu bisabuelo, el mismo que está ahí arriba. El que fue de la Primera Guerra Mundial. Sí, fue de la Primera Guerra Mundial. Esta foto no la haya visto. Una de las historias más anecdóticas de mi bisabuelo es que se trajo engañada a su pareja, a su esposa de Italia. Le dijo que acá en Capitán Pastene tenía mucha tierra, muchos bienes. Y la trajo como semi engañada, pensando que iba a tener una mejor vida que en Italia. Y cuando llegaron a Capitán Pastene fue pura pobreza y fue duro para ella. Y murió súper joven, como a los 60 años. Entonces es gay, pero parte de la historia de la familia y de esta cultura italiana aquí en Chile. Saco el sombrero por todos los italianos que salieron adelante a pesar de la dificultad de este terreno en Capitán Pastene. No era agrónomo, no era cultivable. Era muy difícil salir adelante con los terrenos que tenían. En el lugar en el que hoy en día están los cimientos del esfuerzo y la lucha de los colonos italianos. De verdad, me siento orgulloso de ser italiano o chileno. Y nada, bacán estar acá. Es un lugar súper lindo chicos, pero de verdad que tiene mucha riqueza cultural.